Yo quisiera hacerle un arreglito a mi carro. Pues mira bro, lo primero que hay que hacer es bajarlo a 3 pulgadas del piso, ponerle dos calcomanías a la cara de Cristo, en los foquitos, viste, para que no te lo joven. Le ponemos las luces Nighthide al frente, entonces una latita de salchicha con olor a cherry blossom, viste. Entonces las calcomanías de personal al frente, BPA, moroso, y un brasier para las moscas, tú sabes, la cajetera, ah. Pero chicos, si lo que yo quiero es cambiar es los frenos al carro. Ah. Un mundo de maravillas, la fantasía en cuatro ruedas. Paseando por la avenida, puede cuadrar con cualquiera. Nadie puede brillar más, ni el sol con toda su candela. Porque el punto ocho va brillado hasta la telera. Cuando llega la estación, de peaje con monedas, nunca bajará el cristal. Prefiere bajarse, si llueve mojarse, que ve de empañado el cristal. De su maravilla, su suce bocina. Y Marvin Santiago, contando su vida. Auditorio Azul. No tiene para comer, pero sobra gasolina. Para ponerse a pasear, corriendo las cuatro esquinas. Mala muchacha, tiene una cinta, con los boleros mejores. De Santos, Colón y Cheo, para tumbar corazones. No pierdo oportunidad, de tener la última moda. Punto ocho quiere estar, en baile de salsa, verbenas y rumbas y cualquier otro festival. Donde haya movida, bailando bajito. Con gomas lustradas, peinando la brea. Si tú tienes otro igual, puedes llamar a mi amigo. De noche podrás estar, en algún parking reunido. Detrás del parking, la financiera es el mayoral, no olvidarás su castigo. Es fantasía, en cuatro ruedas. Es fantasía, en cuatro ruedas. Sus interiores brillan como el sol, y se lo debe a la almorón. Ese carro es su vida. Es fantasía, en cuatro ruedas. Paseando siempre, bien despacito, carro bajito, él va peinando la brea. Es fantasía, en cuatro ruedas. La financiera es su mayoral, y punto ocho debe pagar, o le quitan la rueda. Es fantasía, en cuatro ruedas. Es fantasía, es fantasía, es fantasía, en cuatro ruedas. Es fantasía, en cuatro ruedas. Es fantasía, en cuatro ruedas. Hay punto ocho, siempre hecha caldo, viaja amoroso, y BPA por el lado. Es fantasía, en cuatro ruedas. Tiene casete, toda la salsa, dos de Chicago, y uno de Dani Rivera. Es fantasía, en cuatro ruedas. Pero que hay cosa más importante, oye punto ocho, tú tienes que echar pa'lante. Es fantasía, en cuatro ruedas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!